¡Napid, dale, napid, dale, napid! ¡Comienza a recortar! ¡Cachoso! ¡Corto Netti! ¡Vamos, por chela! ¡Sale Nicola, sale Rizzo! ¡Vamos, por chela! ¡Viene Nicola por chela! ¡Rizzo! ¡No vence mucho por tu chela! ¡Con cuento! ¡Campado! ¡Sale Anderizaga! ¡Corta la cereta! ¡Vamos, Nera! ¡Espera y Amin Pinedo! ¡Campado! ¡Con lo que tienen! ¡Vamos, Nera! ¡Adi, Amin Pinedo! ¡Adi, Amin Pineda cortó! ¡No hay error, vamos! ¡Vamos! En lo quinto, Juan Pablo Ovecerá ¡Vamos Canto de Amin Pinedo! ¡Ya está, ya está! Tercer piso para los Reales ¡Eso, esto! ¡Muy bien! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Lato! ¡Vamos, Loto! ¡Fuerto piso con todo! ¡Vamos, Meli! ¡Viene Elisa! ¡Contra la fuerza, Elterdoza! ¡Vale! ¡Campada! ¡Viene Quina! ¡Vamos, vamos! ¡Quina mal partida! ¡Eso, Meli! ¡Eso, Meli! ¡Eso! ¡Vamos, Chino! ¡Eso! ¡Con calma, con calma! Porque este punto, este punto es azul ¡Este punto es azul como la Cobra! ¡Vamos, Cobra! Esta final de apertura es nuestra ¡Vamos con todo, Cobra! ¡Atención con lo que se viene! ¡Ronda masculina! Es decir, entre tres se van a dividir todo el trabajo ¡Hashtag! Final de apertura EEG Final de apertura EEG ¡Vamos, Cobra! ¡Con todo, Ronda masculina, Mr. G! ¡Y empecemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Leone! ¡Vamos con todo! ¡Qué final de apertura! ¡Qué final de apertura, Matías Brivio! ¡Qué bestia! ¡Qué final de apertura ese juego es nuestro, chicos! ¡Vamos, Rizzo! ¡Vamos, Loco! ¡Ahora Rofel Carlos se junta Loco! ¡Rizzo! ¡Rofel Carlos se junta Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya viene Rizzo junto con la Cobra Blanca! ¡Vamos, Rizzo! ¡Viene a Tocerech y Rizzo! ¡Más rápido, Rizzo! ¡Vale! ¡Vamos, Rizzo! ¡Nico Porchela junto a Yaco! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Nico Porchela llega! ¡Yáco con 10! ¡Va a cortar Nicola Porchela el primero, Yaco! ¡Torto Yaco! ¡Campana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! Corta con todo Corta Corta chico Corta Corta con Pablo Con Pablo Eso lo fue Lleva ventaja Vamos Define Define Nicola Define Llega por Chela Corta por Chela Ahí está por Chela Define Nicola Define Por Chela Por Chela Por Chela Por Chela Por Chela Sí, capitán histórico de la Cobra Sí, Nicola Por Chela Sí, Demencia Por Chela Sí, sí, sí Pintemos de azul la noche, Cobra Júntense, Leones Un error Que es aprovechado por el otro equipo Un error Y eso lo sabemos bien ambos equipos además Un momento por favor Muy bien Miren el circuito que tenemos afuera por favor Quiero que vean la magnitud De lo que vamos a presentar esta noche Miren eso Algo nunca antes visto Es alucinante lo que estamos viendo Miren el tamaño de ese monstruo Y quiero que ustedes en casa Y todos los leones y las cobras En Perú y afuera Sepan que todo esto que hacemos, Mati Que todo este esfuerzo en la producción Es por ustedes y para ustedes Es cierto Muy bien Se viene entonces Ronda femenina Vamos ganando las cobras 3 a 0, Mr. G ¡Ronda femenina! Correcto, quedan listas 3, 2, 1 ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa! ¡Ya viene Melisa! ¡Inicia en el juego! ¡Vale, China! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza, China! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, Melisa! ¡Campana! ¡Viene Angie! ¡Vamos, Negra! ¡Corta y a mí! ¡Coloca! ¡Vamos, Negrita! ¡Vamos, Negrita! ¡Vamos, Negrita! ¡Eso! ¡Cortó, Aguirre y Saga! ¡Segundo piso! ¡Campana! ¡Viene Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Vamos, Nathalie Bertis! ¡Ven, Anzdi Bertis! ¡Google, Aguirre y Saga! ¡Vamos, Negrita! ¡Ahey! ¡Vamos, Negrita! ¡Vamos, Negrita! ¡Vamos, Negrita! ¡V wym, Nat! ¡Va, vive! ¡Viene Yami! ¡Corta Angie! ¡Gami Pinedo! ¡Corto Angie! ¡Chator Plus! ¡No! ¡Campana! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cinita! ¡Vamos! ¡Cina! ¡Vamos! Verionar la cachaça. Dem Gil, Colocla, Turda, Meli Solosa, Campana, Cachaça por el cierre. Viene Cachaça. Va a tomar el cerrucho. Va a cortar, Colocla, Aquila. Sale Natalie. Cachaça cortó. Y la Cachaça. ¡Cachaça! Punto, punto, punto. Así, así, al ritmo de las copas. Y acabó este segundo juego, y este juego lo ganan las cobras, y estamos entonces 5 a 5, Matías Uribeo. 5 a 5, Matías. Nada está dicho, lo dijimos desde un principio, el siguiente juego vale 10 puntos, por ahora va 5 a 5. El último juego vale 20, nada está dicho. El juego de agilidad fue de las cobras. El juego de fuerza fue de los leones. ¿Qué tendremos como tercer juego? Lo vamos a saber en cuestión de minutos, Joana. Así es, Matías, el siguiente juego va a mezclar las dos habilidades de los juegos anteriores, fuerza y agilidad. Nada está dicho, venimos con toda la potencia y la energía. 5 a 5 en este final de apertura. Los leones tenemos 3 estrellas en el pecho, y esas estrellas nos han valido a nosotros sangre, sudor y lágrimas. El equipo de las cobras es un equipo extraordinario, pero los leones tenemos algo, algo que nos diferencia. Tenemos garra. Esta es una final, Joana, es una final, y aquí tenemos un resumen de las finales que hemos vivido en esto es guerra. Hasta el momento, las cobras han ganado dos temporadas. La lucha constante de los leones los ha llevado a la gloria tres veces. Tris campeones, leones. ¿Lograrán las cobras igualar a los leones? Oh, los leones seguirán con el título de campeones. Hoy, gran final. Ya lo vimos, las finales son intensas y esta es una final. Va 5 a 5, Joana. Ahora sí, ya no hay opción de empate. Ya no hay opción de empate. El siguiente juego vale 10 puntos. Cualquiera que lo gane sumaría 15. Y el siguiente vale 20. O el que gana hace 35. O el que gana, gana 20 a 15. Así están las cosas. Así estamos en esto es guerra, en esta final de apertura. Como siempre lo decimos, nunca bajar los brazos. Jamás, jamás bajar los brazos. Hasta el final y por tu punto. Hasta el final ir por tu objetivo. Y eso es tanto para los guerreras guerreras como para ustedes en casa. Tienes una meta. Lucha por ella. Hasta el final. Hasta el final. Tercer juego vale 10 puntos. Todo listo para jugar. ¡Pirámides pesadas! Pirámides pesadas, agilidad y fuerza. Y todo está listo. Y todo está preparado. Y que gane el mejor. ¡Vamos, Mr. Cheese! Muy bien. Vamos a empezar. Mixta. Empieza los hombres. Tres, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, locos! Está viviendo la gran final de apertura de toda guerra. ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos! Juan Carlos Cardoso y el loquito Juan Pablo Besar. ¡Vamos, Juan Carlos Cardoso! ¡Vamos, Juan Carlos Cardoso! ¡Sale Kina! ¡Sale Melisa Loza! ¡Van a sacar la bolsa de 15 kilos! ¡Ahí está! ¡Vamos! En el mismo instante se rebala Kina. ¡Se recupera! ¡Melisa cuelga, compara Kina también! ¡Ahora viene Renzo Petroni! ¡Junto a Kino Pesterosi! ¡Van a sacar la bolsa! ¡Bien, Chino! ¡Vamos! ¡Van a colgar! ¡Más rápido! ¡Campadoros! ¡Vamos! ¡Vamos, Archie! ¡Yamil Pinedo! ¡Tiene también a Neri Saga! ¡Vay a mí! ¡Vamos, Chino! ¡Vay a mí, Pinedo! ¡Qué sonido! ¡Saca la bolsa! ¡Aquí también! ¡Coloca! ¡Yamil Pinedo! ¡Sale de inmediato Yaco! ¡El capitán de los millones! ¡Aquí que problema! ¡Campana! ¡Vamos, Yaco! ¡Saco Yaco rompe la mente! ¡Vamos, Nico! ¡Tiene Nicola Porchela! ¡Vamos, Yaco! ¡Coloca a Nicola! ¡Y ahora Nathalie Berti! ¡Vamos, Cashaza! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! ¡Con todo! ¡Nathalie Berti! ¡Con todo! ¡Primera final, Nathalie! ¡No, vamos! ¡No caigas ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Nathalie! ¡Vamos! ¡Vamos, Nathalie! ¡Dale, dale! ¡Va a colgar Nathalie! ¡Va a colgar Cachanza! ¡Cole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salé! ¡J Facto! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡El mejor! ¡Eres el mejor! ¡Vamos, Natina! ¡Vamos! ¡Tiene Melissa! ¡Kina mal partida! ¡Vamos! ¡No hay una persona! ¡Kina mal partida! ¡Kina! ¡China! Esa final de apertura tiene un color Y ese color es amarillo Porque muchas cosas no van a poder pasar en el camino Pero nosotros tenemos corazón Tenemos bobo, tenemos garra Tenemos todo Porque somos leones Quiero escucharte al final del programa ¡Vamos, curas! Te mando un beso, te mando un beso Y que ganes mejor ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! Ahora, ronda masculina ¡Vamos, machos! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Rapalma Ullozucar! ¡El mejor guerrero! ¡Muy bien, Rapalma Ullozucar! ¡Vamos, Rapalma Ullozucar! ¡Jamás te va a ganar el loco! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Vamos, Pablo Luzal! ¡Vamos, Pablo Luzal! ¡Vamos, el mejor capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo Luzal! ¡Segundo peso por la Quintana Ullozucar! ¡Vamos, Pablo Luzal! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sube lleno Pesaresi! ¡Ahora Rizzo Petroni! ¡Vamos, Luzal! ¡Vamos, Luzal! ¡Saca el Pesaresi! ¡Demuestra por qué está acá! ¡Viene risco la Porchera! ¡Dale, Luzal! ¡Vamos! ¡Colócalo a la santa! ¡Campana! ¡Sale el arco del Carmoso! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vuelve a hacer ese! ¡Desde la saeta! ¡Desde la saeta! ¡Desde la saeta! ¡Ya va la la saeta! ¡Más rápido! ¡Sana duro y le quedan solamente dos bolsas! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Campana viene nuevamente Rafael Cardoso! ¡El Chico Loco! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, corazón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raco! ¡Vamos! ¡Vamos, Raco! ¡Vamos, Raco! ¡Vamos, Raco! ¡Vá, Raco! ¡Va, Raco! ¡Va, Raco va a subir! ¡Jaco va a darle el punto a los Leones, el capitán del equipo amarillo ya! ¡Muy bien, dale, dale! ¡Punto para el equipo amarillo! ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los tricampeones! Solamente necesitamos la buena vibra de todos los Leones que están en casa. Es lo único que les pedimos, que nos manden todo el corazón, toda la buena vibra, toda la buena energía. Acá las recibimos y acá las hacemos ¡Puntos! ¡Nada está dicho! ¡Nada está dicho! ¡Ronda femenina, Mati! ¡Ronda femenina, entonces vamos Cobra! ¡Vamos con todo, vamos! ¡Se concentran, se concentran! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Kina! ¡Concentran, Kina! ¡Kina y Melissa! ¡Vamos, Kina! ¡Arreguen la prueba!